Saludos a todos, quiero darle unas sugerencias como científico, científico exiliado desde el clandestinaje, disculpen, una explicación sencilla de lo que el coronavirus hace y está haciendo o va a suceder en Puerto Rico. Esto que ven aquí es una composición familiar de un toro, una yal, chiquitita, que son bravas y la bendición. La yal le pide al toro que vaya a Costco a comprar papel higiénico o papel de baño. Él le dice que si se acaba el papel, se lavan el joyete cuando se bañen, pero ella dice que no pueden gastar agua ni jabón, dos puntos totalmente controvertibles. Él entonces se va y llega a Costco. En la fila hay una gorda, presenta, y está otro imbécil en la fila, esperando, siguen hablando, no tienen la distancia. Como ven, están casi apretados, pero no saben que antes de llegar ahí, hace dos horas y 58 minutos, estaba este otro desconsiderado. El vino es católico, estaba durante la cuaresma en Italia y está con tos. Como está aparentemente lloviendo en Puerto Rico, pues está con tos, se siente raro, pero no ha ido al médico porque no le ha dado un síntoma más fuerte que no sea tos. Y lleva rato tosiendo, ya tiene su papel de baño. Y regó, aquí, regó los villitos cabroncitos del coronavirus que están en el aire. Entonces, el toro se infecta, la gorda y este otro imbécil. Él vuelve a su casa luego de lograr su cometido. Entonces, se infecta al hallar y a la bendición. Pero como el toro está en toro, decide violar o obedecer el toque de queda. Y entonces, va y visita. Por abajo, visitó a su pobre vieja. Aquí está el toro, ya está infectado. Los cuernos le subieron e infecta a su pobre vieja. La vieja, como no le enseñó modales al hijo, y es entonces igual de irresponsable, va y visita a la vecina. O se la encuentra en la calle porque están afuera también. Se dan un beso, como siempre hacen. Se abrazan, se tocan. ¡Ay, mira que siempre se oye! Y hablan cuantas andes pueden hablar. Luego, la nueva infectada se va a su casa y se encuentra con su esposo, que estaba tranquilo viendo a la coma. Ya son las seis de la tarde, llevan el día infectando a medio Puerto Rico. Luego, aparecen los hijos de la pareja, de esta pareja, a visitar a sus padres, a llevarle provisiones. Estos están cuidando, están tomando medidas, salieron, vinieron en carros separados y le traen cosas a sus viejitos. Pero vienen los viejos, ya están infectados e infectan a esta gente inocente. Como pueden ver, todo el mundo se infecta. Posiblemente a estos tres no le dan síntomas. A este no le da síntomas, al igual que el toro, que ya lo mencionamos, a esta le da síntomas porque es una gorda, presenta y asmática. Y a los pobres viejos le dan síntomas y se mueren, por culpa de dos irresponsables. Por eso les digo que se tienen que cuidar y que, por favor, quédense en su casa. Con mi letra linda de doctor, quédense en su casa, coño. Gracias.